Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Miguel Torruco, candidato de la coalición Morena PT, Partido Verde de la Alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Azucena, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Oye, pues viniste en la mera semana de la polémica. Ah, sabrosa la polémica. Después del debate y todo esto. A ver, cuéntame qué pasó con eso de Iztapalapa, que dijiste que era aquel más seguro y qué tal, y ahí se viralizó un momento en el que la gente se rió. ¿Qué pasó, candidato? Mira, ese video que suben, lo suben parcialmente. Solamente suben cuando digo que Iztapalapa es más seguro que Miguel Hidalgo. Pero no suben la parte en la que me baso con los números en cuanto a la tasa por cada 100 mil habitantes. Estamos hablando de que Miguel Hidalgo tiene 414 mil habitantes. Iztapalapa tiene casi 1 millón 800 mil. Bueno, un poquito más de 1 millón 800 mil. Es lógico que entre más población haya, mayor delincuencia hay. Eso es lógico. Pero la tasa de cada 100 mil habitantes es utilizada en métodos de seguridad y en métodos de salud. Entonces, si nos basamos en el método, en la tasa por cada 100 mil habitantes, Miguel Hidalgo tiene 326 delitos de alto impacto e Iztapalapa tiene 290. Es decir, Miguel Hidalgo tiene más delitos de alto impacto basados en la tasa por cada 100 mil habitantes. Eso es todo. Pero te llovió. Pero es que los videos que pusieron... Tú sostienes lo que dices, que la Miguel Hidalgo es más... ¿Cómo fue tu fraseo? Bajo la tasa de cada 100 mil habitantes es más inseguro. ¿Es más inseguro? O sea, hay más delitos de alto impacto... Miguel Hidalgo que Iztapalapa. En resumen, hay más delitos de alto impacto en Miguel Hidalgo que en Iztapalapa por cada 100 mil habitantes. Bueno, y luego te llovió también por otra foto. La que publicaste con uno de tus contrincantes subido en un banquito. Es una foto del debate. Y luego le quitaron el banquito. Él decidió quitarlo. ¿Y cuál era la intención de transmitir esa foto, Miguel? Porque también te criticaron mucho y pues te tengo que preguntar. Simplemente es una foto del encuentro. O sea, lo hiciste con la intención de evidenciar algo respecto a una característica física. No, para nada. Yo creo que la altura se mide con la moralidad, la ética y los principios. No en lo físico. La Miguel Hidalgo, ¿por qué la quieres gobernar? Hay mucha desigualdad, zonas conflictivas, algunas zonas muy privilegiadas, zonas muy abandonadas. ¿Cómo hacerle para equilibrar eso, Miguel? Mira, Miguel Hidalgo, algunas personas piensan que solamente es Polanco, Chapultepec y Lomas. La realidad es que son 92 colonias y el 60% de esas colonias son zonas populares. Como le digo a todas las personas que me entrevistan, y te lo digo también, Azucena, ojalá me acompañaras un día a recorrer las Pensiles, a recorrer la Daniel Garza, la ampliación de Daniel Garza, Tacubaya, Tacuba. No, pues yo vivo aquí. O sea, sí conozco. Sí, pero que me acompañes a recorrer las calles. Y un día acompáñame a tú a ver los cables, todas esas arañas horribles. Sí, sí, sí. Horrorosas. Los baches. Horrorosas. La falta de señalización en algunas calles. La falta de servicios urbanos, servicios básicos. El abandono de plazas. Así es, de parques públicos. Aquí estamos en Polanco. Dime, ¿cómo ves Parque Lincoln? Abandonado en su totalidad. Imagínate cómo está el Parque Cañitas. ¿Por qué es esto? Porque hay un abandono total de liderazgo, de eficiencia, y sobre todo de voluntad política de solucionar las cosas. Eso es lo que está solucionando. Oye, hay preguntas, fíjate, hay como muchas dudas respecto a los Airbnb's, lo que ha pasado aquí, particularmente en esta delegación, con el tema. Y alguien de la Miguel Hidalgo, justo ahorita que estaba hablando contigo, nada más que cambié de chat, me mandaba una pregunta sobre esto que le han llamado la gentrificación. Así es. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo se puede combatir? ¿Nos convienen los Airbnb? ¿Nos convierte que se convierta en una zona de entrada y salida? ¿Cómo lo vas a ordenar? Mira, todo dentro del marco legal. Miguel Hidalgo produce el 4% del Producto Interno Bruto. En la zona de Polanco y Chapultepec, contamos con los mejores hoteles del mundo que están en Miguel Hidalgo. Contamos con los mejores restaurantes. Pero ha venido todo este boom de la gentrificación, donde están desplazando a las familias, a los vecinos que históricamente habían nacido y vivido en ciertas colonias. ¿Por qué? Pues porque de pronto están empezando a construir edificios y están desplazando a la gente por el mismo valor de las casas y demás. ¿Qué es lo que se requiere? Ya existe un marco legal y hay que respetarlo. Bueno, sí hay que desarrollar ciertas zonas, pero hay que respetar otro tipo de zonas también para precisamente valorar que las personas que han vivido históricamente en estas zonas no sean desplazadas. ¿Cómo lo harás? ¿Es un plan de desarrollo urbano? ¿Es un plan de orden urbano? ¿Cómo lo haces? Tiene que haber un plan de orden urbano. Y por ejemplo, lo que me dijiste de los Airbnbs. Atrás de Tres Picos, aquí en Polanco, el otro ya estaba caminando por ahí. Si no es que en Tres Picos. Y de pronto un edificio habitacional ya lo están adaptando para hacerlo un hotel Airbnbs. Pero no tiene los permisos ni el uso de suelo para hacer un hotel. Hay usos de suelo para hoteles. Oye, Miguel, ¿cuáles serían, no digamos cinco, tres, o cuál es el problema de la Miguel Hidalgo? El problema. El problema de Miguel Hidalgo, yo insisto, que es la seguridad. Es la seguridad. Es la seguridad por las grandes brechas de desigualdad que hay. Y la falta de oportunidad. Porque aquí Polanco, sí, muy bonito. Y los grandes empresarios y restaurantes. Pero yo insisto, en las zonas populares... En la seguridad, a pesar de ser... ¿Cómo era tu frase? Es la tercera más insegura con los delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes. ¿Qué era más segura esta palapa, decías? Entonces, la Miguel Hidalgo es un problema de seguridad. Iztapalapa tiene menor cantidad de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes. Por esa tasa... Digamos con esa especificación después de las críticas de ayer. A ver, la seguridad en Miguel Hidalgo. ¿Qué puede hacer un alcalde? Mira, primero tiene que haber un plan maestro de seguridad, del cual me coordiné con Omar García Harfuz, que es un especialista en el tema, y con Ernestina Godoy. Vamos a crear el Centro de Inteligencia y Seguridad, que conglomerará 15 mil cámaras que van a interconectar esta imagen en vivo al Centro de Inteligencia y estaremos conectados al mismo tiempo al C5 de la Ciudad de México. Tiene que haber coordinación con Jefatura de Gobierno, con la Fiscalía de Miguel Hidalgo y con la Fiscalía también de la Ciudad de México, y también con la Guardia Nacional. Yo lo que vengo a proponer y también a solucionar es el gran enlace que voy a tener con los tres niveles de gobierno. Se requiere un alcalde presente que tenga reuniones de Gabinete de Seguridad todos los días a las 6 de la mañana con la Fiscalía, ya lo dije, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Guardia Nacional. Bueno, Miguel, pues volvamos a platicar. Ese es tu gran proyecto. Seguridad. Es tu gran apuesta. Es la gran apuesta a seguridad y educación. Y el plan de reconciliación, que ya te lo platicaré más tarde. Bueno, suerte, candidato. Gracias. Gracias.